Lo veíamos antes, la mala fortuna se ha cruzado en las fiestas de Cenizate. Cuatro heridos, entre ellos dos menores de edad, en el transcurso de su cabalgata de carrozas, en plenas fiestas patronales. Fueron atropellados por causas todavía desconocidas. Dos mujeres de 37 años y un niño de dos siguen ingresados, mientras que la menor de tres años, que también resultó herida, ha recibido el alta esta noche tras permanecer unas horas en observación en urgencias pediátricas. La cabalgata se suspendió nada más desatarse el incidente.